Gloria a Dios, puede tomar su lugar, gloria al Señor, la verdad que estamos agradecidos por todo lo que el Señor está dando y estamos tratando de acomodarnos a esas bendiciones que nos han asustado de repente y estamos viendo cómo manejar toda esa bendición y la verdad, ¿no? Sobrepasó nuestros límites el Señor, dice que fue más allá de nuestras capacidades, de nuestros pensamientos y la verdad que estamos agradecidos por ello y sabemos que esto se extiende a toda la iglesia, gloria al Señor. Hoy queremos terminar con la lección 4 que es la última en la fase 4, hemos hablado acerca de la creación en esta fase, la creación de Dios que tiene que ver con la creación del cielo o los cielos, la tierra y también las lumbreras y hoy queremos hablar acerca de la creación del hombre, pero vamos a hablar acerca del principio de la primogenitura, la doble porción que muchas veces hablamos y no entendemos demasiado, sabe que es tan profundo este principio de la primogenitura porque Dios nos creó a imagen y semejanza de él, así que espero que realmente el Espíritu Santo le revele, le imparta este conocimiento porque le va a llevar a otro nivel como hijo, como hija de Dios, ¿amén? Y luego vamos a entrar en la quinta fase que vamos a hablar acerca de lo que Dios puede hacer o lo que Dios hace en esa creación que es el hombre y la verdad que me estaba asomando poquito porque yo soy curiosa a veces para ver lo que tenemos que tocar en cada fase y la verdad es maravilloso, así que no se pierda la quinta fase porque realmente ahí es como que todo lo que hemos aprendido en cuanto a creación, en cuanto a teología, en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la Trinidad y todo lo que hemos visto se va a concentrar en esto que Dios es capaz de hacer por nosotros su creación, todo lo que tenemos en Cristo es lo que viene en esta próxima fase, así que vamos a comenzar esta noche, la creación, vamos a hablar acerca de la creación del hombre pero basado en el principio de la primogenitura, vamos a leer estos versos de Deuteronomio 21, 15 al 17, dice si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito, más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Hablando acerca del principio de la primogenitura, Dios dice no es por voluntad, no es porque bueno me cae bien, no, no, es un derecho, el principio de la primogenitura es un derecho, tanto era un derecho que si un hombre tenía dos mujeres aún amaba, la otra no, es más, no solo no la amaba sino que la aborrecía, el aborrecimiento significa odio, echar hacia atrás, querer escapar, echar lejos, o sea, el señor advertía diciendo aunque fuese de esa manera y el hijo primogénito fuese de esa persona, de esa mujer, el derecho no lo puede perder. Y el señor nos habla a través de este principio y él se maneja con principio. Y como estamos hablando de principio, de primogenitura, entonces tenemos que hablar del primogénito. Y yo busqué lo que eso significaba y la palabra es baná con b larga y h al final, en hebreo es la número 1129 en la concordancia Strong y significa primero, superior, constructor, constructor de qué, de una familia o de una nación, condición o supremacía, también es el que irrumpe o abre el vientre por primera vez y también es la primicia o el primer fruto. Esto es lo que significa primogénito. Y de esto vamos a hablar, porque vamos a hablar acerca de la creación del hombre en cuanto a la primogenitura. Amén. Y tengo seis puntitos, así que vamos al primero. Lo primero lo encontramos en Génesis 1, 26 al 28 y dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La creación del hombre es algo maravilloso, porque Dios puso en el hombre todas las capacidades, no solamente en cuanto a esa realeza que él tiene, porque cuando vemos la potencialidad, el carácter, diríamos la manifestación de todo lo que un hombre o una mujer pueda llegar a ser, vemos a Dios reflejado, ¿verdad? En esa capacidad. Y dice que le dio no solamente, le dio los animales y todas las cosas, sino que le dio poder, le dio autoridad. ¿Para qué? Para que tuviese señorío, para que pudiese señorear, para que tuviese autoridad. Entonces, el hombre fue creado con una capacidad de autoridad, de señorío, que le da también una seguridad. ¿Por qué? Porque le viene de Dios. Dios tiene una voluntad y esa voluntad, él la realiza, la hace, y esa voluntad inquebrantable, diríamos soberana, a un nivel, también la impartió al hombre en cuanto a las cosas creadas. Y dice que él creó al hombre a imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Y sabemos que Dios creó Adán, pero que Eva estaba en Adán y solamente la sacó y la formó, ¿verdad? Dios creó, Dios creó el Adán, el Adán era varón hembra. ¿Amén? Luego le saca de la costilla la forma, le llama Eva. Pero en Adán fue creado el hombre y la mujer. Y vayamos a 1 Timoteos 3, 14 al 16. Dice, esto te escribo, dice el apóstol Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí es lo que Pablo acentúa. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de misterios, hay dos misterios muy grandes en la Biblia, que se trata del misterio del hombre y la mujer. Cuando Pablo habla acerca del misterio del hombre y la mujer, cuando Pablo habla acerca de que ya no serán uno, que ya no serán dos, sino que serán uno, grande es este misterio. O sea, la unidad entre el hombre y la mujer y la relación de pacto, diríamos el matrimonio, es un misterio. Y aquí habla de otro misterio, que es el misterio de la piedad. El apóstol le escribe a Timoteo, dice, tienes que saber conducirte en la casa de Dios. Yo quisiera estar, pero bueno, espero pronto ir, pero quiero que entiendas que hay un misterio que tú tienes que administrar y es un misterio de piedad. ¿Amén? Porque a veces creemos que administrar la iglesia es administrar a ver cómo van las sillas, si se prende la luz a un horario. Pero administrar una iglesia espiritualmente hablando tiene que ver con entender los misterios de Dios y saber cómo llevar adelante las cosas que el Señor nos habla en cada paso y en cada situación, pero conforme a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor siempre nos va a terminar hablando acerca de la relación de la iglesia con Cristo. Y Él nos dejó, diríamos, como una imagen, como un tipo el matrimonio. Y luego vamos a leer. Segunda de Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el misterio de la piedad, reconciliación. El misterio de la piedad es reconciliarnos con Dios, es unirnos en una relación de pacto con Dios. Y recordemos que el derecho de la primogenitura no es por si me cae bien o si lo amo o no lo amo o no la amo. Es por derecho. Y es una relación de pacto. Si todavía no puede unir todas las cosas es porque estamos solamente en el primer punto. Amén. Tranquila. Pero la verdad que cuando el Señor crea a Adán, lo crea, crea el hombre y crea la mujer creando al ser humano. Adán es tipo y figura de Cristo. Era, Adán fue creado. Eva fue formada. Pero Adán, que contenía todo lo que se necesitaba para tener la primer pareja, fue creado. Adán fue creado. Y cuando decimos Adán, Adán. Dios lo hizo a su imagen y en él estaba Eva. Solo que luego la saca y la forma. Pero crear, 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 fue creado Adán con todas las capacidades. Una relación de pacto. Gloria a Dios. Vayamos al segundo punto. Lucas 3, 23 al 38. No vamos a leer todo eso. Vamos a solamente leer el 23 y el 38. Queremos ver dónde nos lleva esta genealogía que nos va a mostrar quién es el Hijo de Dios, quién es el Hijo creado por Dios y quién es el que se creía era Hijo de José. Dice Jesús mismo, verso 23, Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Hijo de Elí, según se creía, de José. El verso 38 dice, cuando se termina de leer toda la genealogía, Entonces, terminamos con el último verso que dice, Hijo de Nos, Hijo de Seth, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Jesús se creía era hijo de José. Pero Adán dice claramente Hijo de Dios. Pero de Jesús no se dice claramente que era Hijo de Dios. Se dice según se creía Hijo de José. Pero ¿de quién era Hijo de Jesús? ¿Amén? Había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que en el primer Adán, ¿verdad? Y el postre era Adán. El primer Adán que había sido creado por Dios y el postre era Adán que según se creía. Y vemos aquí otro misterio, pero que se nos va revelando en esto de ir entendiendo el plan de Dios a lo largo del tiempo. Cuando Dios crea a Adán, él era Dios. Estamos estudiando teología. Y yo estoy tratando de poner en palabras más comprensibles para que podamos seguir el discurso. Pero estamos en teología. Y es el estudio de Dios, la obra de Dios y la creación de Dios y en este caso la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre, al hombre que contenía los dos sexos, cuando Dios crea la humanidad en Adán, el primer hombre, el primer Adán, en realidad estaba, si usted lee todo ese capítulo 3 de Lucas, que va hasta Dios y hasta la creación de Adán, desde Jesús hace la conexión. Entonces, vemos que el Señor está realmente creando no solamente Adán. Él está manifestando su poder más allá de la creación misma de ese momento. Él está manifestando desde el cielo una voluntad que a través del tiempo se iba a ir manifestando y que se iba a ir, diríamos, dando. El primer Adán, quizás yo no quiero ir muy rápido, pero tuvo que morir, ¿verdad? Pero yo quisiera ver primero lo que es el tercer punto, que es el unigénito, que hablábamos acerca del amor y el derecho, el aborrecimiento. Y leemos en Juan 3.16, y aquí quizás podemos unir lo que es el misterio de la piedad en el matrimonio, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí comenzamos a ver que si bien Jesús era el primogénito, él era el unigénito. No es solamente el primer hijo nacido, vamos a ir viendo eso. Primogénito es alguien que tiene una supremacía, que tiene una calidad, que tiene una capacidad, y que Dios ha decidido poner sobre esa persona toda la responsabilidad de todo lo demás. Y dice que Jesús vino por el amor del Padre. ¿Sobre quién el amor del Padre? Dice la palabra de Dios que Dios nos llamó para que habitásemos con todos los escogidos, dice, a la congregación de los primogénitos. Entonces, el amor de Dios es sobre los llamados, sobre aquellos que son, diríamos, capaces de responder a este amor y ser parte de esta primogenitura. A la congregación de los primogénitos de Dios, a la congregación de los santos. Amén. Entonces, ¿dónde estaba el amor de Dios? Estaba en el mundo. Dice, para el mundo. ¿Dónde estaba posado el amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo, al que no le conocía, al que estaba con pecado. Este Jesús tuvo que llegar a ser Adán, ¿verdad? Adán tuvo que llegar a ser hombre. Tuvo que llegar a identificarse con el pecado del hombre. Cuando a nosotros, como seres humanos, nos pasan cosas, a veces pensamos que estamos solos en esa situación. Y si vamos a Dios, lo vemos a Dios tan alto, tan grande, nos sentimos tan pequeños y tan, digamos, pecadores o ineptos. Y nos cuesta ver a ese Dios hermano. Jesús es nuestro hermano mayor. Él se identificó, si bien es Dios, Él se identificó con el hombre y con nuestras debilidades y con nuestros pecados. Es más, Él los llevó sobre la cruz. ¿Por qué? Porque Él vino a hacerse hombre. Él vino a tomar esa, diríamos, capacidad que Adán había perdido para volverla a levantar y para volvernos a dar la dignidad del derecho de la primogenitura. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros podemos ver de esa manera y poder contemplar la obra de Dios en ese amor, porque es fácil amar lo que diríamos y tener en cuenta aquello que es agradable o lo que se ama, poder tomarlo como algo especial, como dice, no darás la primogenitura a la amada. Si es de la aborrecida, es de la aborrecida. Si el hijo primero, el primogenitio, es de la aborrecida, es de la aborrecida. Entonces, ¿a dónde vino el amor de Dios? Dios es santo. Y cuando ve pecado, el mundo no le era agradable con el pecado. Sin embargo, Él vino a eso. Vino. Y no solamente que vino, se entregó, nos entregó lo que más amaba, nos entregó su hijo. Lo que éramos aborrecidos por el pecado, fuimos hechos amados. El unigénito, pero también el primogénito. De Adán, estoy en el unigénito, de Adán se dijo, del polvo viniste y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque había desechado ese derecho. Porque había caído. Pero dice que Jesús dijo, yo salí del Padre, vuelvo al Padre. Él había tomado la dignidad. Él se había unido. Él solamente salió del Padre para hacer una obra redentora. Él vino sobrenaturalmente, se encarnó. No, me diste cuerpo. La palabra del Señor dice, holocaustos, sacrificios, no te agradaron. Más, me preparaste cuerpo y es aquí, oh Dios, yo vengo. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Qué voluntad? La del amor. ¿Del amor de a quién? A los que eran aborrecibles. Porque no eran santos, porque eran pecadores. Éramos. Amén. Por eso, el derecho de la primogenitura, eso es lo que estamos tratando en cuanto a la creación del hombre. Vamos a tratar lo que es el primogénito, el punto 4. Colosenses 1, 15 al 18. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creados. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí es cuando dice la caridad, la supremacía que él tenía, ¿no? Dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Hablando acerca de la obra de Jesús, desde antes, en todo, desde antes de la creación del mundo, en todo, dice, él era desde el principio, él era antes. Dice, en él fuimos creados, predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. O sea, Jesús como primogénito de toda creación y todo lo que él hizo es para él y en él y en él subsisten. O sea, él tiene el poder para soportar o sostener todas las cosas. Y nosotros en Cristo, porque esa es la gran situación, nosotros en él, en esa tremenda y maravillosa potencia de Dios, en ese Cristo maravilloso, en ese primogénito, en ese derecho de la primogenitura, ahí estamos nosotros. Ahí aparecemos nosotros, comprados por su sangre, lavados por su sangre, perdonados por su sacrificio, levantados a su mismo nivel, sentados en los lugares celestiales con Cristo, en el mismo nivel del primogénito. En el mismo nivel, levantados, Adán perdió esa dignidad, esa capacidad, ese señorío, esa autoridad. Pero Cristo, el postrera Adán, levanta todo lo que había conquista en la cruz. Dice que expone a los principados en la cruz y aún los expone en forma pública, espiritualmente hablando, delante de los ángeles. La obra redentora de Cristo se saluda en toda la creación. Tanto es así, que dice que las piedras se quebraron, hubo muertos que resucitaron. Se conmovió la creación porque él era el primogénito. Y él era el que venía a poner ese nuevo orden y a conquistar esa nueva creación, la nueva creación, la iglesia, el nuevo, diríamos, el nuevo nacimiento. Dar el poder que el hombre había perdido a través de la fe ahora, pero volver a levantarse en esa capacidad, esa dignidad, esa autoridad. Ya no sobre quizás las bestias y toda la creación natural que Adán tenía. Hoy o luego que Jesús hace ese tremendo sacrificio y lo ofrece, lo termina, dice, he venido para hacer lo que el Padre me envió a hacer y acabar esa obra. Luego que él termina la obra, nos da, luego de aparecerse 40 días, dice, con pruebas indubitables, hablando a sus discípulos y apareciéndose primero a los 12 y luego a 500 a la vez y dando y aún compartiendo y comiendo con ellos. Pero luego de 40 días cuando él le da a la iglesia y cuando aparece el Espíritu Santo irrumpe en la iglesia y les concede el poder, ya ese poder es un poder espiritual y se comienza la iglesia a manifestar en un nivel de autoridad, cuando los demonios se comienzan a sujetar, cuando se comienzan a hacer los milagros y aún cosas que van de traslados y cosas maravillosas que los apóstoles comienzan a hacer, que aún sus ropas, dice, que cuando eran llevados los demonios salían. Porque Dios en su amor no solamente dio poder a la iglesia, a su pueblo, sino que hizo un solo redil, también alcanzó a los gentiles. Amén. Esto habla de la primogenitura, el primogénito de toda creación. Ahora, cuando hablamos acerca del primogénito, porque quizás nos queda el primogénito es el primero, este es mi primogénito y es cierto, pero la escritura lo hace diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, del primogénito acerca de Abraham en Hebreos 11.17, dice que Abraham por la fe ofreció a Isaac su primogénito. Pero ¿cuántos recuerdan que Isaac no era el primero? Sin embargo, la escritura, la palabra de Dios, la profecía, nos dice que Isaac era el primogénito. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Yo tengo en mi traducción primogénito, que es lo mismo, a tu único, le decía Dios. Ofrece a tu único en el capítulo 22 de Génesis. Ofrece a tu único hijo. ¿Cómo único? Ofrece a tu primogénito. ¿Verdad? Si está Ismael. Entonces, primogénito, según la palabra de Dios, es principal. Es el escogido, el amado. Pero sigamos. En el Salmo 89, el verso 20 y 27, Salmo 89, verso 20 y 27, nos va a hablar de David. Usted sabe que Samuel, el profeta, hizo entrar siete hijos de Isaí. Así que Isaac, el octavo era David, que ni siquiera estaba ahí, lo tuvieron que ir a buscar. Pero, ¿qué dice la Escritura? Allé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y el verso 27 dice, yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. No era el primogénito, era el más chico, era el menor, era el octavo. Pero, ¿cómo dice Dios? Antiguo testamento, estaba la ley. ¿Cómo dice Dios? Lo pondré, lo hallé, lo ungí, lo pondré. Lo llamaré mi primogénito. ¿Qué más? Lo haré, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Cómo le decían a Jesús? Hijo de David. Porque David representaba el reino espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!